Hola, muy buenos días. Hoy me encuentro llegando a la empresa Bermont. Estamos muy contentos, desde luego, de estar aquí en esta capacitación a todos los empleados para los ciudadanos activos por la seguridad. Estamos entrando, estamos en el estacionamiento y bueno, vamos a seguir los protocolos de la empresa. Muchas gracias. Gracias. Los ciudadanos por fin estamos entendiendo esa parte importante a donde los ciudadanos y gobierno tenemos que trabajar de la mano para todo. No nada más para el tema de seguridad. Hoy me da mucho orgullo decir que somos más de 8.500 ciudadanos activos por la seguridad de San Martín, junto con la policía, con protección civil, bomberos, prevención al delito y desde luego los abogados, los psicólogos, todo lo que implica cuando una persona necesita apoyo porque fue violentada o porque se sintió amenazada en cualquiera de los ángulos. Pues la verdad yo creo que eso nos va a servir de algo porque pues vamos a hacer ruido y vamos a poder salir a apoyar a lo mejor o llamar a la patrulla para que pueda venir a apoyarnos porque si es muy constante, entonces pues ya por lo menos algo, si vamos a poder salir.